El Perón característica y bendita de los pueblos de Chacalaya Baina Zongota, Juan Cabacho, Kepa, Andamarca, Tierra con los Anderes, Isua, Chibacha, Chibacha, Chibacha ¡Germanos como citados! ¡Irizao! ¡Rafito Lejeja! ¡Vamos! ¡Marquín de Chacrata! ¡Carma y Juli! ¡Me acasar! ¡Lucadas! ¡Ayotrajo de Rojo Chacrata! ¡Y yo voy cabacho! ¡Por este lado tiene sus tontos! ¡Ayotrajo de Rojo Chacrata! La tierra de los Andrés Aini Perú, danzas flotóricas y más Aini Perú, danzas flotóricas y más Aini Perú Aini Perú, danzas flotóricas y más 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 ¡Aplausos de uno! ¡Aplausos de uno! ¡Aplausos de uno! Y es así como ingresa Huamancó Madayala, esta figura ilustre nacido en Lucanas, Ayacucho. Fue una persona que luchó contra el abuso de los españoles, el cual escribió actos de abuso y siempre defendiendo a los indios. Huamancó Madayala era un hombre que, aunque no queramos, caminaba desde Huamanga hasta Lima para defender los derechos de los indígenas. En el camino su hijo lo abandonó, su caballo se murió y el único que quedó con él fue su mascota, su perro. Pero eso no implica que Huamancó Madayala pueda llegar a Lima para poder presentar sus quejas al legado español. Y es así como Huamancó Madayala conoció a una serie de personajes y pudo, a través de sus crónicas que muchos hoy conocemos, el abuso de los españoles contra los indígenas. Por eso, ¡que viva Lucanas! ¡Que viva! ¡Que viva Yacucho! ¡Que viva! ¡Que viva Vensadana Yacucho! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Es un mensaje! ¡Que viva Vensadana Yacucho! ¡Señor Vensadana Yacucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, a veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!